Bueno, este tema se llama Remolino. Remolino de amor en mi vida, un torbellino de esquino en mis días. De alegrías, de alocados días que se escapan como nubes en un remolino. Remolino de amor en mi vida, un torbellino de esquino en mis días. Remolino de amor en mi vida, un torbellino de esquino en mis días. Remolino de amor en mi vida, un torbellino de esquino en mis días. De alegrías, de alocados días que se escapan como nubes en un remolino. Remolino de amor en mi vida, un torbellino de esquino en mis días. Remolino de amor en mi vida, un torbellino de esquino en mis días. Remolino de amor en mi vida, un torbellino de esquino en mis días. Repolino de amor en mi vida Gracias